De acá en más, los sonidos de la realidad. Son los audios de la mañana. Bueno, después del paro nacional del día de ayer, el segundo desde que Milei está en la presidencia, Pablo Moyano se reunió junto al resto de las autoridades del triunvirato que conduce la CGT y en una conferencia de prensa consideró que el paro había sido un éxito. Paro contundente, solamente andan algunas líneas de colectivo donde se ven que los colectivos van vacíos. Eso quiere decir que la gente, los trabajadores, más allá de toda la campaña de disimplicar que ha hecho el gobierno a través de Clarín, a través de La Nación, a través de TN, la gente ha parado. Fíjate, quieren demostrar que hay línea de colectivo, el show que se administra permanentemente y los colectivos van vacíos. Bien, después habló de, justamente, hace un ratito hablábamos con un chofer de la línea 21 que forma parte de la empresa Dota. Ahí Moyano dijo que, en realidad, habían tenido un acuerdo con el gobierno y sugirió que había algún tipo de negocio oscuro porque dijo habrán tenido millones de razones para exponer a sus trabajadores, para dar la imagen de que hay transporte. Y Marcelo Paciuto, el director de Dota, denunció que habían sido intimidados los choferes de su compañía. A partir de las 20 horas de ayer empezamos con algunas agresiones en coches, tema vidrios y cubiertas. Sí, ocho y cuarto fue la primera. Bueno, tuvimos, hasta ahora debe haber más o menos 35 colectivos con vidrios rotos y alrededor de 20 cubiertas con el tema de los Miguelitos, algunos que fuimos en el recorrido juntando y otras cubiertas que se clavó el Miguelito y las rompió totalmente. Lamentablemente, cuando uno quiere trabajar en este sistema de paros abusivos, son los costos que hay que pagar. Bien, ayer hubo, por parte del gobierno, les dijo Faraones, Javier Milei, a través de sus redes sociales. Después hubo también Venegas Lynch, el diputado tan cercano a Milei, que dijo que parecían la mafia de la cosa nostra y que estaban en joguineta tipo Los Sopranos. Y Pablo Moyano apuntó también contra Luis Caputo, el ministro de Economía. Es que Caputo se soliga y dice, con el daño que hizo, cuando se afanó el préstamo de los 45 mil millones de dólares, es como que barrera hablar de la familia, ¿no? La verdad no tienen cara estos días. Bueno, Caputo le contestó a través de redes sociales también. Gracias, Pablo, por tus continuos insultos. Son bienvenidos, no representás a nada. Sos un mero matón al que el país entero detesta. Patricia Burri también se subió a esa discusión hablando de los actos vandálicos. Salgan los que aún no han salido a trabajar. Hay medios de transporte, colectivos para que puedan viajar. Salgan y utilicen su auto, que no hay problemas de seguridad. Hay fuerzas de seguridad desplegadas por todos lados. Su bicicleta, su moto. El país necesita que trabajemos. Y todos aquellos que han hecho actos vandálicos demostrando una situación que para mí es de debilidad. Porque si vos para lograr un paro tenés que tirarle la piedra a un colectivo, es porque estás en situación de debilidad. Este es el paro de la debilidad. Bueno, la convocatoria a Pablo Moyano tenía que ver, dijo, con asegurarse también a los senadores que están discutiendo la ley de bases que no la aprueben tal como salió de la Cámara de Diputados. Ahora actualizamos qué pasó ayer en el Congreso con eso, porque los kirchneristas, el bloque peronista de paro, digamos, adivinándose al paro no concurrió a la discusión, pero no lograron aprobar el dictamen de comisión que querían como para acelerar los tiempos de la discusión en el Senado. Manuel Adorni habló, por un lado le descontaron el día, anunció el secretario de Transporte, el subsidio a los colectivos que ayer no circularon. Y por otra parte, Adorni dijo que iban a hacer lo mismo con los trabajadores que ayer no concurrieron. Hay otro que es líder gremial desde el año 92. Quiero saludar a todos los que, queriendo ir a trabajar, no lograron hacerlo porque no los dejaron. Desde ayer se han recibido, al menos hasta el corte que hice para venir aquí a la conferencia, 1.932 llamados con denuncias en la línea 134, línea que se utiliza, por supuesto, para denunciar extorsiones. Desde que abrimos la línea, aprovecho para pasarles el dato, hubo 138.466 llamadas con denuncias. Bien, el problema de sancionar a los que no fueron a trabajar si no había transporte público, ¿cómo hacés para saber? Ayer nos decía Sebas Davidozky en el móvil que en las escuelas lo que iban a hacer es los directivos, las directivas de las escuelas, informar quién había adherido al paro y quién faltó por voluntad propia. Muy finita la discusión. Y lo mismo con la pérdida del presidente. Cuando del gobierno decían, pobre gente que pierde el presentismo. Lo que tiene que hacer el gobierno es asegurarse que no le puedan quitar el presentismo a un trabajador que ayer, independientemente de si quería parar o no, no había transporte público. Ayer en el Congreso había gente de seguridad, gente de maestranza, digo, porque estaban los senadores. Y hablando con algunos que nos conocemos hace muchos años, no les pusieron ningún tipo de movilidad, se tuvieron que arreglar ellos para llegar. Y algunos no llegaron porque viven muy lejos. Ellos perdieron el presentismo. Claro. Bueno, mientras tanto en el Senado seguía la discusión del paquete fiscal. Hubo mucho foco y mucha crítica del tema del blanqueo de capitales. Martín Lustó, el presidente de la Unión Cívica Radical, dijo lo siguiente. Este blanqueo, que como dije, después díganme si no es el más generoso de la historia, permite otra vez, igual que el blanqueo en el gobierno de Macri, que los hermanos de los funcionarios blanqueen. Tu suegro, tu suegra no puede blanquear. Tu hermano o tu hermana sí. Y esto es grave, porque es el vínculo más cercano de la misma edad de coincidencia generacional con el cual vos podés habilitar, si fuiste un funcionario corrupto, que tus activos estén en un lugar de alguien de confianza. Entonces yo voy a pedir que se excluyan a los hermanos. Bien, esa era la discusión y también respecto, claro, el punto es si los funcionarios del último gobierno pueden entrar o no dentro del blanqueo o sus parientes. Sí, hay varios puntos que se discutieron sobre el blanqueo, pero uno tiene que ver con los años. ¿Por qué? Porque en realidad no hay ninguna restricción para aquellos que hace tres años, que fue el último blanqueo, entraron, podrían volver a repetir ahora. Tres años el último blanqueo de Alberto Fernández. Claro, el de Alberto Fernández. Pero cuando se habla de funcionarios públicos o aquellos que fueron funcionarios públicos, es cinco años para atrás. Con lo cual, dejan afuera, no podrían entrar todos los que fueron funcionarios de Alberto Fernández, pero sí todos aquellos que fueron funcionarios de Mauricio Macri. Bueno, mientras tanto, también se discute el régimen de grandes inversiones, de incentivo a las grandes inversiones, que genera alguna polémica respecto de los beneficios impositivos que le da a las empresas que inviertan más de 200 millones de dólares. Genera mucho entusiasmo en el sector empresario. Ayer, Bulgueroni, el empresario más poderoso de la Argentina, junto con Marcos Galperín, de Mercado Libre, pero digamos PAE, que es la empresa petrolera, dijo que en 60 años de actividad económica nunca vio a un presidente que tuviera tan claro cuál es el problema y cómo solucionarlo, y le demandó al Congreso que saque la ley de incentivo a las grandes inversiones. Ahora, fíjate, Ignacio Torres, gobernador de Chubut, es del PRO, está en contra del regreso a ganancias. Esa parte dice, yo esa parte no la quiero. Y, sin embargo, dice que sí hace falta la ley de fomento a las inversiones. Me parece que RIE es una oportunidad para las provincias exportadoras, como la mía, que es una de las principales provincias exportadoras. La nación necesita divisas y nosotros necesitamos dinamizar la economía, agregarle valor a nuestros recursos. Por eso, en paralelo, también tiene que haber una agenda de competitividad, que eso es lo que falta. Vos preguntabas por la micro. Hay una obsesión con la macro, que está bien, pero alguien tiene que mirar la micro. Sí, el metro cuadrado de la gente, claro. Bien, mientras tanto, en la Cámara de Diputados empezaron a discutir la nueva ley de movilidad jubilatoria, ¿no? ¿Cómo se van a ajustar hacia adelante las jubilaciones? En realidad, ahí lo que pasó es que las jubilaciones cambiaron el modelo por decreto y la oposición más dialoguista tiene proyectos de leyes y entonces dicen, bueno, no, cambiémosla por ley, que quede como una ley. Claro, el tema es, ahora ajustan por inflación pasada del último trimestre. No, del mes pasado, o sea, el último dato de inflación. Del último trimestre era la anterior, la de Alberto Fernández. Lo que pasó fue que en el cambio de una fórmula a la otra se perdió un 15%, 20%. Sí, en realidad vos tenías, cuando haces el empalme, ahí lo que sucedió es que... El empalme entre una forma de ajustar y otra, yo confundí todo. Pero digo, antes ajustabas cada tres meses por la inflación de los tres meses pasados. Claro. Ahora se ajusta mes a mes con la inflación. Con el último dato de inflación que tengas. Sí, sí. Y tenías el empalme, que es cuando saltás de una fórmula a la otra. Ahí había un proceso de inflación de más del 21%. Claro, que fue justo en el verano, que fue el pico inflacionario. Claro. Entonces, la fórmula que hicieron por decreto les reconoce a las jubilaciones un 12,5%, con lo cual el resto lo perdieron. Y ahora los diputados de la oposición dialoguista presentan proyectos donde dicen, che, recuperemos esa parte que no le pagaron a los jubilados. Y María Eugenia Vidal hizo esta propuesta particular. En tercer lugar, tomamos ese 8% pendiente del mes de enero y lo incorporamos como recomposición, pero entendiendo los problemas fiscales que afronta el gobierno y la necesidad de lograr el déficit cero, lo planteamos y le damos la posibilidad al gobierno que pueda pagarlo en cuotas. en un plazo de hasta 12 cuotas, de manera que el impacto fiscal de este año sería del 0,14, adicional al PBI. O sea, los propios diputados le dicen, che, en 12 cuotas le mandan a reconocer la deuda pendiente a los jubilados. O muchos chistes sobre la hora 12, pero es parte de los propios diputados. Los propios diputados. Bueno, ayer Vigo Mortensen, un actor, porque no todo club de fútbol, no todo club de fútbol, sí, tiene un actor de Hollywood del nivel de Vigo Mortensen. Es cierto. Además es gracioso porque todas las películas de las que participa Vigo le hace un guiño a San Lorenzo, o se pone una camiseta, o pone un escudito. Aparece el escudito. Siempre tiene un guiño a San Lorenzo. Bueno, ayer Vigo, que tiene mucho vínculo con Argentina. Ayer no habló de San Lorenzo. No, no. Ayer habló de Emilei en la televisión española. La radio, perdón. Ah, en la radio española. En estos términos. Para un por ciento o menos de la población argentina, pues les conviene que esté este payaso, muñeco de la derecha, manipulado por otros, les conviene, porque económicamente, y para el resto del pueblo, es un desastre total. No solo para las artes o el cine, pero para la gente de a pie, la gente normal, en lo que se dice, el interior, fuera de la provincia de Buenos Aires. Es un desastre total y va a traer cola durante mucho tiempo y van a tener que remontar. Un día va a desaparecer este payaso y bueno. Bueno, Vigo Mortensen pasa mucho tiempo en España. Vive en España de 2009. Vive ahí. Hay algo muy interesante porque él en realidad dice, bueno, lo celebran los conservadores de acá. Él está hablando de lo que va a ser la presencia más de Millet en España en la convención del partido Vox, que es la ultraderecha española. Va a su próximo viaje y él dice, bueno, lo van a festejar, los conservadores de acá lo van a recibir bien y esta es la opinión de Vigo Mortensen respecto de las consecuencias del gobierno de Millet. Después dice, pero los argentinos son muy resilientes, dice, le pasan muchas cosas, van a salir de esta, dice. 7 y 15 de la mañana. ¡Gracias!